Mi esperanza es Jesús Mi esperanza está en la cruz Mi roca es Él sobre la tempestad De nadie más dependeré Solo de su justicia Solo de ti, Señor, dependeré En Jesús fuerte soy Él es mi roca sobre la tempestad A nada le temeré Su nombre yo veneraré Rey de reyes, Hijo de Dios Te exaltamos por sobre todas las cosas ¡Gracias! De nadie más dependeré Solo de su justicia Solo de ti, Señor, dependeré Algún día Él regresará Y en su presencia yo voy a estar Justificado por fe Jesús de Nazareno, joven Galileo Hijo de Dios Solo Él es mi roca sobre la tempestad Mi esperanza es Jesús Mi esperanza está en la cruz Mi roca es Él sobre la tempestad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.